¡Una, dos, tres, tres! ¡Bueno, bueno, buenos días y hermosas mañanas! ¡Sí, sí! ¡Saludos a las de campana! ¡Amigos y amigas! ¡Hoy estamos a full! ¡Saludamos a los de a full! ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Sí, sí, sí! ¡Me como una empanada! ¡Y saludo a las y los de encenada! ¡Hueja, hueja, 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 hueja! ¡Y siguiendo este tour, yo saludo a Giorgia y a la Sanditón! ¡Furr! ¡Sí, sí, sí, sí! Y como mi corazón no olvida, también saludo a los y las de Malvinas. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos, buenos días, amigos y amigas! Hoy, 10 de junio, Día de la Afirmación de los Hechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el sector Antártico. ¡Sí! Y nosotros somos conductores y conductoras de este programa de cuarto y quinto grado y siempre les pedimos que la información la chequeemos, veamos de qué se trata y por eso, como este es un día importante, tenemos una información que corresponde, ¿no, Pablo? ¡Exactamente! Para decir las palabras correctas, trajimos todo anotadito. ¡Muy bien! Contémosle a los chicos por qué hoy, qué es lo que se celebra, qué es lo que estamos hablando hoy desde junio. Sí, también es denominado el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. ¡Claro! Todo lo que rodea a las islas, eso que alguna vez Daniel nos contó que es el lugar donde, por ejemplo, están los barcos, los peces y un montón de cosas que tienen mucho, pero mucho valor. ¿Y por qué se celebra hoy? Porque el 10 de junio de cada año se conmemora en Argentina la designación del primer gobernador argentino en las Malvinas que fue en el año 1829. Claro, en aquel año el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a Luis Bernet quien estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Aquel ejercicio de soberanía fue interrumpido cuando el 3 de enero de 1833 fuerzas británicas ocuparon nuestras Islas Malvinas expulsando a la población y autoridades argentinas allí establecidas y reemplazándolas por otras de origen británico. Claro, la Argentina nunca consintió este acto de fuerza y no abandona su determinación de recuperación por la vía pacífica de las negociaciones diplomáticas el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El reclamo argentino ha sido tradicionalmente respaldado por países de nuestra región y por relevantes organismos internacionales incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Perfecto, perfecto. Como hace 200 años, la Argentina va a seguir reclamando de manera pacífica la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Sí, y qué importante es recordar todo esto y tenerlo presente. Por eso, estos 200 años, seguir recordando hoy acá en el aula de Pacapaca de cuarto y quinto grado. Exactamente. Cuarto y quinto grado dijo Carolina, pero sabemos que hay 7 programas distintos para chicos de todas las edades, desde nivel inicial hasta secundario orientada, para que la escuela siga presente en nuestras casas. Sí, y esto es Seguimos Educando, un programa ideado por el Ministerio de Educación de la Nación, Pacapaca y la TV Pública, para que la escuela siga en tu casa. Y para que no te pierdas ningún programa y sepas cuál es tu horario. ¡Ahí, lo van a ver! Ahora podés seguir aprendiendo por Televisión Pública, Pacapaca y Encuentro y distintos canales de todo el país. En la Televisión Pública vas a encontrar el contenido para los alumnos de nivel inicial de 9 a 11, para los alumnos de primer grado de 14 a 16 y para los alumnos de segundo y tercer grado de 16 a 18. En Pacapaca vas a encontrar el contenido de cuarto y quinto grado de 10 a 12 y además las repeticiones de nivel inicial primero, segundo y tercer grado. Y en Canal Encuentro podés ver el contenido de sexto y séptimo o sexto y primer año de 9 a 11, las materias del ciclo básico del secundario de 11 a 13 y las materias de secundaria orientada de 14 a 16. Para que podamos, con el esfuerzo de tus maestros y maestras y el acompañamiento de tu familia, seguir aprendiendo entre todos. Te quedás en casa, aprendés en casa. Seguimos educando. Sí, amigos y amigas, ya saben, es importante que cada uno de la familia sepa cuál es el horario que le corresponde para ver su programa. Pero si tienen dudas con respecto a los temas que damos en este programa, ¿qué tienen que hacer, Carole? Ahí tienen que mandar un WhatsApp al 1132-62-63-62. Y todas esas fotos de las tareas, del diario, de las dudas y todo. Me gusta una foto con las dudas. Es una foto, no, escribiendo la foto. Es una duda, es una foto. Eso. ¿Dónde lo arrobo, Pablo? Tiene que subirlo a su red preferida, a su red social preferida, y arrobar al canal Pakapaka. Ya seguimos educando. Y una cosa. ¿Qué? Porque hay muchos chicos que dicen, eh, pero nosotros estamos mandando las fotos y no aparecen nunca. Claro. Paciencia, estamos armando cosas especiales para cuando lo ponemos, lo ponemos con todo. Sí, con todo, con todo. Bueno, ¿quién falta en este aula hoy, miércoles? ¿A quién quieren? 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 Y claro que sí. ¡Música, maestro! Mañana en el aula, Daniel nos viene a enseñar cómo nacen las aves de un huevo, si es obtuso o agudo un ángulo. Él es Daniel, maestro en Pakapaka. La, la, la. Mañana en el aula. Una linda mañana. Ay, tanta esperanza me da esto. Hola, profesor, bienvenido. Buenos días, buenos días. Qué bárbaro este tema, ¿no? Hermoso. Ustedes ni habían nacido, chicos. Qué bárbaro. No, pero bueno. Qué bárbaro. Bueno, pero muy lindo rompió. Este tema fue un boom, verdaderamente. 10 de junio. 10 de junio. 10 de junio. Y en esa época que alguien escuchara otra cosa era muy raro. Había que meterlo, ¿eh? Pegó, pegó por todos lados. Bueno, lo siguieron cantando, chicos. Y lo siguen cantando. Y ahora se puso de vuelta, de moda, con estas reversiones que hubo. La cantidad de chicos que me han sufrido a mí y lo tuvieron que cantar y cantar. En su versión original. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué eran los actos, no? Los actos se cantaban también. Sí, los actos sí, pero esto era tema del aula. Era lindo, muy lindo cantar eso. Bueno, Dani. Profe, cantate un tema de tu época, mira esto. Los acordes, ¿no? Hoy miércoles 10 de junio del 2020. Buenos días a todas las compañeras y compañeros que siguen mirando este programa, que saben que estamos siguiendo las cartillas de Seguimos Educando, que están no solamente repartiéndose en las escuelas, sino en otras instituciones, para los que quedan lejos de sus instituciones. Buenos días a los chicos y a las chicas que nos acompañan desde sus casas, que nos mandan mensajes, que nos agradecen, que nos sugieren. Exactamente. Eso nos sirve mucho. Y buenos días a las familias también, que se sientan con sus hijos a rever alguna cosa y a decir, bueno, yo lo tengo mejor explicado. Vení que te explico y te profundizo. Me mandan mensajes para vos, que dice, capo el profesor. Sí, lo tengo bien, acomodado. Yo digo, manden por favor. Mándenle, mandenle a Carlos, lindas mías. Es un capo. Le gane a Carolina y me hacen caso, me hacen caso. Especialmente, tengo a Renata Chivilco y la vamos a saludar hoy de acá. Muy bien. Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy para Pepe, para Renata y para todos los que están mirando este programa? Hoy tenemos matemática. Matemática vamos a seguir con los gráficos de barra metidos en alguna situación problemática para ver qué información pueden dar más clara. Prácticas del lenguaje. Nos vamos a aprovechar nuevamente de una fábula, pero esta vez para poner el foco, la lupa, la iluminación en los diálogos. Bien. Me encanta. Vamos a entrar como en otro terreno, digamos. Los diálogos escritos que tienen algunos condicionantes y algunas formalidades que hay que saber utilizar y apropiarse de ellas. y como estamos con el poblamiento americano, vamos a aprovecharnos de algunos pueblos que se han agrupado y han tomado mucho territorio y han desarrollado su cultura gracias justamente a que pudieron domesticar ciertas cosas de la naturaleza que les permitieron elegir el lugar donde vivir. Perfecto. Y hay clase de música. Hay clase de música. Hay clase de música. Así que preparar. Hoy hay clase de música. ¿Vas a estar alguna vez? ¿Vas a jugar con nosotros? Sí. El otro día te quedaste con Belgrano. Te quedaste con Belgrano y no te animabas a abrir con nosotros. El otro día Belgrano me iba llevando porque yo soy bastante poco rítmico, entonces Belgrano me ha enseñado. En la clase de música, disculpen, pero vamos a tener una propuesta increíble para todos y todas ustedes, así que atentos y atentas. Muy bien, muy bien. Entonces estamos listos. ¿Ustedes se casan tan listos y listas? Si la vamos a hacer. La hacemos bien, chicos. Va, va, va. Por ahí, por ahí. Este miércoles. Salve, Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde reina el sol. Tú, la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. El firmamento, su color, te dio. Yo te saludo, bandera de mi patria, sublime enseña de libertad y honor. Ayer estuvimos con estos dos gráficos que graficaban exactamente lo mismo, pero la escala que se usaba era distinta. Para aprovecharse de la imagen, es bueno que la escala contemple lo que la imagen quiere mostrar. En este caso, ayer teníamos un máximo de 2.500, la escala la hacíamos de 3.000 y no de 8.000. ¿Para qué? Si no íbamos a usar nada en este campo, iba a quedar como vacío, no tiene ningún sentido. El gráfico se hace hasta donde se necesita. Había uno de temperaturas medias, que no tomaba más de 30 grados de promedio. ¿Para qué vamos a poner una escala que llega hasta 100 grados si jamás el promedio pasó de 35, como un año donde el mes haya sido que estábamos todos tirados por el piso? La temperatura de Buenos Aires, ¿no? Estábamos, sí, con temperatura de Buenos Aires, que son agobiantes cuando se pasan de 30 grados. Hay provincias de nuestra Argentina que, gracias al clima seco que tienen, pueden tener 50 grados de temperatura durante el día y se siente tal vez a la sombra en la siesta, mucho menos que en Buenos Aires, 32 grados con mucha humedad. Sí. Así que, bueno, por eso no estábamos hablando de naturales ayer, sino de un promedio de temperatura. Hoy tenemos un problema que se vincula con una escuela, con una bibliotecaria, que tomó data de 1.000 estudiantes y que hizo una estadística de qué uso hicieron de la biblioteca un determinado mes, en un determinado periodo, y decidió que esos 1.000 estudiantes habían hecho este uso de la biblioteca. Cantidad de estudiantes y libros leídos. Estudiantes, libros leídos. Pongo rápidamente la tabla acá. Un libro en biblioteca, un libro en biblioteca lo leyeron 500 estudiantes, o sea, la mitad de sus estudiantes pudieron acceder por lo menos a llevarse un libro de biblioteca, ¿no? ¡Ah! Y voy hasta acá, mirá. Cuatro libros, 50, y cinco, o más de cinco, leyeron otros 100, perdón, otros 300 estudiantes. Estudiantes. Más que libros leídos, es las veces que se llevaron libros. Sí, claro. Uno no puede supervisar... Si leyeron o no. ...si el libro fue a pasear a su casa, pero si hace un buen plan de animación a la lectura, en lugar de decirle al niño, mirá que si no lo lees, no vas a poder contestar de lo que cuenta este libro, le decís, estás teniendo un libro, y en otra época bibliotecas escolares no había, así que aprovechalo, porque por ahí tu abuelo, cuando iba a la escuela, no tenía tanto material para llevarse, así que no te lo lleves a pasear. Por ahí alguna de las chicas y los chicos tienen una bibliotecaria como la que tenía yo en mi colegio de Correo de Saavedra, que organizábamos campeonatos de lectura. Entonces la bibliotecaria nos daba el libro, pero después, sin hacer un gran examen y que nosotros nos sintiéramos presión, decía, ¿y de qué se trata el libro? ¿Y de qué se trata? Y a cada chico le ponía cada grado, y a fin de año le ponía, le marcaba cómo hizo esta bibliotecaria. Y a cada año había un premio para el grado que más libros leía. Sí, toda estrategia está buena siempre que vincule a la persona con el libro. Pero como estamos en matemática... Es verdad. Mejor no nos vamos a ir mucho... Yo iba a contar otra anécdota, pero ahora estamos en matemática. ¿Y si contamos anécdotas de eso y no nos vamos a matemática hoy? Ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. No, porque hoy vamos a dar una data importante para todos y todas ustedes también en relación a los libros. Ahora, chicos, le decimos esto y va en serio. Si estuviéramos en la escuela, es seguro que sí este tema salía y en la primera hora teníamos matemáticas, pudiésemos hablar largamente de la literatura. Porque en la escuela tenemos más horas y podemos decidir en qué momento cambiamos algo y nos vamos a la segunda hora. Acá en la tele tenemos un tiempo para cada materia y tenemos que tratar de usarlo de modo tal que no corramos, porque para qué mucho, bien mal visto, tratamos de correr poco, aunque a veces corremos bastante, y tampoco perdernos en otros pasillos que son interesantes, pero que nos dejarían sin esto. Y como esto se viene con sus cartillas, acá tenemos una primera tabla que ya nos da mucho dato, porque la información puesta así nos da mucho dato. Y yo le podría decir a una persona que me plantea esto, si yo fuera el estudiante, le diría, bueno, la mitad de los niños leyeron un libro y eso está bien. Y hubo unos tres de cada diez, trescientos de los mil estudiantes, otro dato que surge de acá, porque esto suma mil estudiantes, trescientos de los mil leyeron cinco o más libros. ¿Los chicos y las chicas que están ahí deberían escribir esto en sus cuadernos? Sería muy interesante que lo tuvieran. Entonces nos tomamos el tiempo para ir para escribir estudiantes y libros leídos, ¿no? Estudiantes y libros leídos. Perfecto. Ahí vamos. Libros leídos. Libros leídos. Tenés esa obstrucción. Quizás se lo llevaron y lo leyó, no sé, el hermano o la madre. Y ojalá leídos. Ojalá leídos. Vamos a decir esto. Si estamos con esta información, por ahí esta información es más sintética. Está muy bien. La gráfica nos va a permitir que la información sea, además de sintética, más clara, más visual, más visual que esta. Y entonces podríamos decir, y para eso está bueno tener una regla no graduada, porque la escala la voy a poner a como me sirva. Yo necesito un máximo de 500 en mi escala y un mínimo de cero. Así que nadie va a estar en cero, pero sí puede ser que estemos en 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Y voy a tener que agregarle a la escala. Un poquitín. Así que acá tengo 500, 400, 300. Los que me sirven los pongo, porque yo sé que voy a tener que graficar 50, 100, 300 y 500. Podría poner todos los números, pero entorpezco la lectura y yo sé que va de 50 en 50. Así que voy a tener que tomar en esta misma escala los que leyeron 1, 2, 3, 4 y 5 o más libros. Para eso no voy a necesitar la regla graduada, porque la graduación me la da el papel, la escala que tengo dibujada. El primer mes, perdón, el primer mes no, los que leyeron un libro eran una mayoría, 500 niños, ¿verdad? Sí, bien. Así que esos 500 niños, uy. ¿Necesita? No, ese no. Un marcador. ¿Sabés qué? ¿Sabés que necesitaríamos uno más grueso? Un marcador negro. Pero acá, mirá. ¡Esa! Muy bueno. Por la ventana te lo tiró. Exactamente. Y no entra viento. Qué bueno. Qué velocidad. Casi me pongo, casi hago el clásico marcador a la boca. ¡Ah! De toda época. Son todos los hábitos que estamos cambiando, ¿no? Que estamos transformando. Y seguramente nos cambiarán para siempre. Pero me recontratenté de hacerlo. Bueno, eso también los chicos y las chicas van... Me recontratenté de hacerlo. Van haciéndolo en sus cuadernos. Bien, tenemos 500. Tenemos 500. El segundo mes me decís cuánto tengo que graficar, Caro. Sería, hay 100 estudiantes que leyeron, ¿no? Dos. Sí, tengo 100. En el segundo mes. Sí. En el segundo mes tengo 100. ¿En el tercer mes? Tres, 50. En el tercer mes tengo 50. ¿Y por qué lo llevaste a meses? Perdón, ¿qué tercer mes? Tenés razón. Los que leyeron dos libros, los que leyeron tres libros, los que leyeron cuatro libros... Gracias, Pablo. Claro, porque los días... Los que leyeron cuatro libros también fueron 50, ¿verdad? Sí. Ok. Y los que leyeron cinco o más libros... Fueron 300. 300. Que lo tengo marcado a la izquierda. Y son 300. Perfecto. Bien. Si la bibliotecaria exhibe esta tabla y dice, lectura de este mes, o lectores en este mes, libros leídos, si pone libros leídos por la escuela, puede tener toda la intencionalidad de que los niños miren y digan, guau, mirá, leyeron un libro casi todos. Pero acá hay un grupo que leyó cinco o más, que no son poca gente. Son un montón. Son un montón. En una proporción, digo. Están los que se llevan uno y los que se llevan cinco o más libros. ¿Y yo quién soy? Y yo soy este. O yo soy este. El desafío es para el niño. Mirá, me llevé dos libros y soy de un grupo de 200 niños. Gráficamente se puede ver lo mismo sin hacer cantidades. Podemos saber que el grupo mayoritario es el que se llevó un libro. Y el segundo grupo mayoritario es el que llevó más de cinco o más de cinco. Ya van a llegar al secundario y van a decir cinco igual o mayor a cinco. Pero eso es para cuando vengan más adelante. Ahora ponemos cinco o más. Esta cantidad graficada de esta manera tiene una intencionalidad. Impactar visualmente. Acá le tengo que andar leyendo el dato, tengo que leer arriba. Acá dice libros leídos. Y ya sabés que esto es el gráfico donde más gente tiene agrupada en ese conjunto. Las tablas tienen mucha utilidad porque son sintéticas. Los gráficos son más impactantes. Ya lo dijimos ayer, con la compu aparece el gráfico circular. Y en el gráfico circular, si te dicen... Es como una torta, ¿no? Si en ese gráfico de torta circular te dicen que esto es lo que está ocupado, indudablemente te está diciendo que media es la mitad con un dibujito que es nada más que un círculo partido por su diámetro. Podríamos decir nosotros desde la técnica. Pero un chiquito, muy chiquito, te dice la mitad. La mitad. La mitad del alfajor que me tenía que haber comido y la otra guardado para después para que no cayera pesado. Me está viendo que hoy desayuné alfajor. Hoy llegué acá tempranito y me puse desayuné alfajor. Muy rico. Bien. Vamos a ver si nosotros podemos hacer un camino inverso. Vamos a tener en esta tabla la misma escala. 50, 100, hasta 450. Y yo les voy a graficar y vamos a inventar un problema. Miren, en ese problema hay... Atentos y atentas. Al problema. Vayan mirando porque yo doy pistas, pero después vamos a hacer todo. Como dijimos ayer, hay datos que no están y hay datos que quizás sobran, pero que son necesarios para entender el contexto. En esta de ahora y porque estuvimos hablando mucho de literatura al principio. Sí. Yo voy a graficar. Después esto lo vamos a hacer prolijo gracias a... Ahora tenemos otra persona que se encarga también de hacer nuestras cosas prolijas. Sí, alguien que ya conocemos y muy bien. Sí, no solamente Flor se encarga de que esto después aparezca mágicamente, prolijamente hecho. Nuestra querida Maru. Yeah. Vamos a dejarles ahora unos segundos a los chicos para que puedan copiar ese gráfico, ¿no? Sí. Ese gráfico está en las cartillas y lo pueden tomar con los renglones de su cuaderno. Sin problema, les vamos a dar pistas y cesta. ¿Te encontraste ahí, Pablo? Estoy buscando. A ver. Estoy buscando. Acá está. Acá está. En este caso, nuestras pistas son estas. Les pregunto, si esto fuese así, la bibliotecaria hubiese tomado la data de lo que leyeron los chicos y volvemos a tener la misma gráfica, un libro, dos libros, tres libros, cuatro libros, cinco o más. Si fuese el resultado de su evaluación al mes siguiente, ¿qué estaría diciendo esta data para poder hacer la tabla de esta data y no la anterior? Les escucho, muchachos. Entonces, otra vez formulemos la pregunta. Miren, la tabla se puede hacer así y entonces son estudiantes, libros llevados y esperados que sean leídos. Bien. Entonces, niños que se llevaron un libro, fueron cuatrocientos. Bien. Hay cuatrocientos estudiantes que llevaron un libro. Sí. ¿Qué más? Y hay cuatrocientos que llevaron dos libros. Bien. Y acá está una mayoría, pero inmensa. Ochocientos de mil están metidos ahí. Bien. El resto, tres, cuatro y cinco o más. O más. Y ahí, según eso, dice cincuenta se llevaron tres y cuatro. Tres o cuatro. Tres y cuatro, porque son cien niños en total. Y está muy bien lo que vos decís, porque si vos decís que se llevaron tres o cuatro, tendríamos que decir cien. Agruparíamos a todos en un mismo conjunto. Tres o cuatro se podría presentar así. Se podría decir, y voy a cambiar lo que dice la cartilla, podríamos decir tres o cuatro. Y en lugar de hacer esta barra con cincuenta, la cambiaríamos acá y diríamos que tres o cuatro libros los llevaron cien niños. ¿Sí? Podemos hacer eso porque en las cartillas está bien la gráfica. Y podemos decir entonces que falta nada más que el dato de cinco o más. Y según ahí dice cien. Según tu gráfico. Sí. Cinco más cien. Forma de controlar. Esta suma tendría que dar. Mil. Mil. Así que cuatrocientos y cuatrocientos. Ochocientos. Novecientos. Mil. Mil. Las gráficas tienen un problema para ser leída muy menor porque es gráfico y te viene, la impacta el dibujo. Los gráficos a veces tienen otras características que vamos a decir ahora, pero lo que quiero decir primero es, primero son impactos visuales. Lo segundo es que es muy difícil dibujarlas porque lo más complejo es decidir la escala. Claro. Como ayer decíamos, si la escala está mal elegida puede ser, por ejemplo, que los datos te queden todos amontonados aquí y no sean tan claros. Acá como acá. Obviamente que acá también se ve. Pero estoy desperdiciando. O sea, podría ser la gráfica cortada por acá. Y además imaginémonos el tiempo que para que, porque nosotros cuando queremos hacer gráficos que empezamos y medimos y tomamos todo el tiempo que perdiste, digamos, que perdiste, que usaste, utilizaste. Desde el 4.000 en arriba haciendo mediciones cuando no se necesitaba. Exactamente. Y tener los renglones es muy útil porque con los renglones de tu propio cuaderno podés hacer una buena escala porque sabés que todos están a la misma distancia. Ahora, cuando uno coloca los datos que necesita nada más es para ayudarse en la lectura y no empastar, sería llenar de árboles algo para que no se vea nada. Yo podría haber puesto acá 150, 200, 250, 350, 400, 450. Toda información innecesaria que la tiene que solamente reconocer la persona que hace el gráfico. Necesito que estén estos cuatro datos porque uno, dos, tres y cuatro son cuatro datos que necesito. A veces ni siquiera están estos datos y directamente aquí arriba, para que sea más claro, dice la cantidad que representa esa barra. Y ahí dice 500, en lugar de poner la escala. Pero si lo dice acá, porque ayer mostramos unas boletas de electricidad y de gas, y los datos los decían ahí y las escalas no estaban graficadas. Porque esa, a su vez, tiene cierta más claridad para leer. No vayas a buscar a la izquierda qué valor es, ya te lo pongo acá, en la propia barra. Y puede ser que ni siquiera lo diga. Como en la computadora, cuando está cargándose un video y vos a vista decís, bien, ya cargó más que la mitad, es aproximado. Vos no necesitas saber si es 52% o 55%, pero es una barra que va avanzando y que te va dando mucha idea de, ya está casi cargado. Perfecto. Bueno, el impacto ahí es mayor y es más claro, ¿no? Como, ah, bueno, 500, 100, 50, 50, 300. No hay, exactamente. Ninguna gráfica. Claro, no hay dudas ahí. Hay dudas. Algunas están, tienen otras variantes, pero algunas están puestas en forma vertical, como estas. Y ayer vimos, porque se las pasamos, algunas están puestas en forma horizontal. Y entonces acá la información aparece un libro, dos libros, tres libros, cuatro y cinco libros. Y acá aparecería el 50 hasta el 500, que era aquí. Así que, muchachos y muchachas, en sus casas, miren esa ejercitación y miren la cantidad de gráficos que aparecen todo el tiempo, que nos aparecen, que aparecen en los diarios que ven sus papás o sus mamás o sus tíos o sus abuelos online. Miren gráficas, porque hasta hay gráficas de, empieza un mundial y empiezan a hacerte gráficas de cómo va y quién ganó más partidos y quién ganó más partidos. Exactamente. Quién es el goleador y a cuántos minutos. Todo el tiempo hacen estadística y muestran gráficos para que la gente se entretenga un poco a veces cuando está esperando el próximo partido. Perfecto, muy clara la clase. La de ayer y la de hoy, para esto, a mí me quedó clarísima. A mí me quedó claro, claro, como el agua, porque el gráfico nos ayuda a ver los gráficos, nos ayuda a resolver mejor los problemas. Y con el agua también, ¿qué hago? Y con el agua te lavas las manos. Claro, me lavo las manos. Y también hago estadísticas de cuánto me lavé las manos, por día, por mes. Y en esta cuarentena no nos va a alcanzar. Está todo ahí, las barras están todas altitas. Un gráfico enorme. Chicos, chicas, vamos al recreo, pero nos lavamos las manos, ¿eh? Vamos. Este es nuestro momento. Vamos a avanzar. Vamos a multiplicarnos. A sus puestos. ¿Preparados? ¡Al ataque! ¡Ay, no! Contra el coronavirus, lavémonos las manos. Estamos tema coronavirus porque no podemos salir. Que no quiero que se femine nadie con el coronavirus. Y coronavirus se forma cuando va a ser la casa. Cuando fue martes, estoy que no se olviden las manos y también coman. Est�� me voy a ir a la casa. Los tíos están martes, crecer mal con la casa de la abuela. Quiero ir a la escuela y al recreo con mis compañeros a jugar y a comprar, ir a la plaza. Cuando salga voy a darle un abrazo a mi abuela y a mi abuelo. Sí, sí, sí. Chicos y chicas, hay una buena, muy buena noticia también para las familias ahí en la casa. Sí, hay una biblioteca digital del Ministerio de Educación. Hay libros de textos, libros infantiles, libros juveniles. También material para los maestros y las maestras también, porque estamos dirigiéndonos también a ellos y a ellas. ¿Y vos sabés dónde podemos ver toda esta biblioteca digital, Pablo? Lo que tienen que hacer es hacer caso a su ordenador, que tiene que estar ordenado. Si está desordenado no importa porque se sigue llamando a ordenador. Y tiene que poner www.leerencasa.educacion.gov.ar Perfecto, perfecto. Qué bueno, podemos encontrar un montón de libros. Sí, leerencasa.seguimoseducando.gov.ar, decía ahí el grafiquito. Buenísimo. Mirá qué bien. Espectacular. Así que ya no hay excusas para leernos y leernos y leernas. Y seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y hablando de lectura, estamos en prácticas del lenguaje. ¡Cantando al sol como la cigarra! Dialoguemos. Hoy dialoguemos. Hoy tenemos el dialoguemos. Diálogo. Entramos a una nueva etapa. Sí, porque es parte de lo que uno quiere que los chicos cuando incluyan en sus textos, incluyan diálogos que cumplan con algunas reglas que permiten, que facilitan al lector y que indican al lector que eso se está produciendo. Que ese diálogo se está produciendo. Es muy común que se sufra bastante con esto, con los diálogos. Porque tienen algunas, como siempre, tienen algunas cosas que fueron creadas, algunos símbolos que fueron creados para facilitar, pero que si no son con los chicos, si los chicos no los conocen con alguna fluidez, empiezan a pelearse un poco. Como aquello de, me peleo con el compás. Yo tenía un estudiante que decía, mi enemigo el compás. ¿En serio? Sí, sí. Yo del niño del transportador. Sí, yo creo que desmitificaste el tema del compás. Y también va a pasar lo mismo con el diálogo. Por ahí, por ahí. Si lo estás deconstruyendo ese problema. Sí, por ahí uno lo desmitifica cuando verdaderamente, mira cómo me... Mira qué bien, cómo me sale esto naturalmente. Sí, sí, creo que como en todas las cosas nuevas hay que entrar despacito, de a poco y sin tanto prejuicio. Como con la página en blanco, diría. Sí, yo también creo que hay cosas que las hacemos en realidad. Dialogamos, observamos diálogos, leemos diálogos. Y los chicos y las chicas tienen que verificar que un diálogo que sucede en la cotidianidad, y a veces entramos al aula y nos aprovechamos y hablamos con alguno, ¿no? Entonces, ¿estás bien? Y le dije, sí, profe. Pero ¿estás seguro? Porque te vi entrando medio torcido. No, profe, estoy fenómeno. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, bueno. Y le decís, ¿qué dijimos? ¡Ah! Y todos los demás que pensaron que a este le pasaba algo estuvieron atentos. Y entonces, ¿estás bien? ¿Y si eso va escrito de una manera? Pero esto lo contestó el otro, entonces, bueno, si lo contestó el otro tenemos que hacer esto. Así que vamos a decirles hoy eso. No tenemos hoy, por ejemplo, a Juan llegando tarde del recreo y que vos le decís, ¿estás bien? Y que no sabe, Juan, hasta que no sucede lo que sucede en el pizarrón. Porque fue parte de una estrategia para poder incluir un diálogo por escrito que naturalmente se produce todo el tiempo. Cuando decís, che, jugamos a tal cosa, dale, sí, juguemos. Un diálogo, una conversación entre dos o más personas, en general entre dos personas, que permiten ser reescritas con algunas formas. Vamos a ir primero, aprovechándonos de la cigarra y la hormiga que la hemos visitado tanto estos días. Y hemos armado diálogos con eso también. Vamos a hacer, la cigarra y la hormiga tienen unos diálogos muy feos, muy tirantes, ¿no? Especialmente la versión de Samaniego, así que vamos justamente a esa versión de Samaniego, donde tienen un diálogo que se sacan chispas, ella, él, la hormiga, la cigarra, ella, él. No sé por qué me salió ella, él. ¿Y cómo vamos a leer? Porque por ahí también nos pueden seguir en casa. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo repartimos los roles? Los chicos en este momento tienen una placa que permite que nosotros tengamos distinguidos por color. Sí. A ver, yo prestar lo que gano, ¿quién lo pudo decir, no? Eso lo dije. La señora o señor hormiga. Bien. A todo pasajero cantaba alegremente, está la cigarra. Sí, la cigarra. Y lo que está en negro es el narrador que está viendo todo, porque es un narrador omnipresente, ve todo lo que sucede. Y hasta la ve por dentro, porque dice que es codiciosa, ¿no? Así que tiene esa posibilidad el escritor, sabe todo lo que pasa con el personaje y a veces se lo cuenta al lector y a veces no. Así que yo voy a leer la parte negra. A ti, Caro, te toca la que vos quieras. Perfecto. ¿Cuál quieres? ¿Quién sos? Yo soy la azul, se ve acá, se ve azul, no sé, en las casas los chicos y las chicas. La cigarra. Tú eres la cigarra, acordate de hacerme una pausa cuando entrés ahí. Y vos, Pablo, no te quedó más remedio porque sos el último en elegir que ser la hormiga. La hormiga o el hormigo. Lo que quieras. Le hormigue. Empiezo. La codiciosa hormiga respondió con denuedo, ocultando a la espalda las llaves del granero. ¿Yo prestar lo que gano con un trabajo inmenso? Dime, pues, Olga, sana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? ¿Yo? Dijo la cigarra. A todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar, ni un momento. ¡Hola! ¿Con qué cantabas cuando yo andaba al remo? Pues ahora, que yo como, baila, pese a tu cuerpo. Bien. No vamos a quitar la placa todavía porque queremos que los chicos presten mucha atención a las comillas que indican cuándo empieza y termina de hablar un personaje. Porque hoy las pusimos de color a las distintas partes para que quede un poco más claro lo que estamos explicando. Aparece una opción, la voz, lo que es textual que dice uno de los personajes, aparece encomillado. Fíjense, si miran el quinto renglón, cuando dice, yo prestar lo que gano. Caro, ¿podés volver a leer lo que es yo prestar lo que gano? Ah, no, vos sos Pablo, la hormiga. Yo, prestar lo que gano con un trabajo inmenso. Dime, pues, Olga Zana, ¿qué has hecho en el buen tiempo? Todo está encerrado entre comillas. De modo tal que indica cuándo inicia y cuándo termina de hablar ese personaje. Cuando empieza Carolina, fíjense que hay unas comillas que encierran una sola palabra, porque deja de hablar. Vamos vos los dos de vuelta, Caro. Bien. Dale. Yo. Dijo la cigarra. A todo pasajero cantaba alegremente, sin cesar ni un momento. Bien. Esto que está escrito de esta manera, en distintos colores, es para que ustedes tengan en cuenta que el encomillado, y me voy, uy. Sí, hacia atrás. Suerte que estaba la placa porque no se dio. Podemos salir de la placa ya y podemos venir de vuelta acá y estamos. No les vamos a decir, pero yo recién caí, me ayudaron ellos. No, no, no. Y estamos ahora todos de pie. Tenemos encomillado, entre comillas, lo que dice cada uno de los personajes en la historia. Es una estrategia, es una forma. Cuando hay una cita también se hace. No sé si uno va a citar a alguien y dice, cito textual lo que dice esta persona, cito exactamente lo que dijo la maestra. Me dijo, si me sigo portando bien, voy a ser un pibe divino. Genial. Y si me porto mal, también. Pero un pibe divino que se porta mal. Bien, entonces el recurso que estamos viendo es que el entrecomillado nos dice qué personaje va a hablar, pero nosotros tenemos que interpretar cuál es el personaje que es, según la intención. Para eso el narrador mete ahí, nos da idea, mete, inserta idea, hablando al medio y anunciando quién va a hablar. ¿Encomillado se dice, Dani? Encomillado, poner entre comillas. Perfecto. Sí, yo ya hice esta clase. Sí que la hiciste, claro que la hiciste. Así que uno tiene acá a un personaje, al narrador que se inserta entre los dos, está explicitado el narrador. Ahora, tenemos otra placa que es de la fábula de Sopo y que aparece, como no es en verso, aparece con las otras necesidades posibles de un diálogo. ¿Otra vez somos los mismos tres? ¡Otra vez somos los mismos tres! Bueno, dale. Entonces, voy yo porque soy el narrador, ¿no? Bien. Sí. Llamó a la puerta del abrigado hormiguero y una hormiga acudió. La cigarra le rogó con un hilo de voz. Por favor, amiga hormiga, ¿podrías darme un poquito de comida? ¿Por qué no guardaste en el verano cuando abundaba? ¿Qué hiciste? Le preguntó la hormiga. Cantaba, cantaba. Contestó la cigarra. Mientras yo trabajaba, pues ahora baila. Dijo la hormiga, dándole con la puerta en las narices. ¡Aguia! Ah, mira cómo estamos. Me dejó así con la nariz. Bueno. Bueno, ahora que vos. Agregamos un par de cosas. Disculpen, chicos y chicas. Los chicos en este momento no están viendo la sangre que está brotando de la nariz. ¡Daniel, por favor! Y ya lo estamos, ya están. Ahora podemos volver. A la placa, seguimos en la placa. Ahora vemos que no hay ningún encomillado, pero aparecen guiones. Guiones anunciando que está hablando primero la cigarra, que dice, por favor, hay un guión que anuncia que va a hablar la cigarra. ¿Por qué anuncia que va a hablar la cigarra? Porque el narrador en el renglón anterior dice, la cigarra le rogó con un hilo de voz. No hace falta decir que es la cigarra, pero el guión indica que empezó a hablar la cigarra. Y cuando termina de hablar la cigarra, hay un punto y aparte, y hay otro guión que si es un diálogo y habló uno y otro contesta, no queda ninguna duda que es la hormiga la que está hablando. Y si la quedara, Dani, le agrega, le preguntó la hormiga. Exacto. Ahí hay una excepción que deberían de tomar en cuenta los chicos. Hay un guión, pero que no es un guión para presentar al narrador, que al final de él, voy a indicarlo así, la hormiga le dice, ¿por qué no guardaste en el verano cuando abundaba? ¿Qué hiciste? No es un guión que anuncia el narrador, es un guión que anuncia que terminó de hablar el personaje. Y le preguntó a la hormiga, es lo que vuelve a decir el narrador. Observen que en el siguiente guión de diálogo, el personaje solo dice una palabra, que es cantaba. Cantaba. Y otra vez aparece un guión que encierra al cantaba, de modo tal que empieza en cantaba y termina en cantaba, su parte. Sin embargo, en el siguiente, anuncia que empieza con la palabra mientras, yo trabajaba, pues ahora baila, termina en baila y otro guión encierra lo dicho. Imagínense, chicas y chicos, que esto está puesto de un solo color. Nosotros acá hemos hecho esto para explicar más claramente, que es siempre nuestra intención. Pero en cualquier texto esto aparece en un solo color. Así que esto que aparece en un solo color y que uno lo lee permanentemente, todo tipo de cuentos, especialmente los cuentos para niños más pequeños, tienen mucho diálogo. Mucho diálogo. Así que estos guiones anuncian que cambia la persona que está hablando. Vamos a ir ahora a la ficha del pizarrón. Interesante ver cómo detectamos por lo visual, mismo que los gráficos, que pasó lo que en los gráficos. Por lo visual detectamos que es un diálogo, que habla un personaje, que hay una acotación. Interesante cómo se va. Ella está muy seria con lo que estamos diciendo porque la segunda vez el escritorio iba a volar casi hasta el pizarrón. Cosa que no fue casi visto, pero nosotros lo sabemos, salvó el mate, hubiera venido una directora que yo conozco. Decirme, te dije, Daniel, que el mate en la escuela. Lo que pasa es que nos comprometimos mucho con los personajes y vos como el personaje de narrador. Exactamente. Bueno, en este diálogo anterior tenemos algunos verbos que después vamos a visitar de vuelta. Vamos a ir al califa para que quede claro otra vez lo que acabamos de poner en la placa anterior. Tenemos guiones al principio y tenemos guiones anunciando al narrador. Lo podemos leer también este, ¿no? Acá ya lo tenemos como es en un libro de los que habitualmente vemos... Esta es la versión de califa que estuvimos leyendo. Bien, el 8 califa es el que reversionó la fauna. En un solo color, digo, que no vamos a tener diferenciado que lee cada uno. Y si me permiten, este lo voy a leer todo yo. Dale. Para que los chicos en su casa no tengan ya la pista, ni del color, ni del cambio de personajes. Entonces, desesperada, fue a ver a la cigarra. ¿Qué voy a hacer ahora? Le preguntó. ¿Qué te pasó? El viento destruyó mis casas y voló mis manjares. ¿No tenés techo entonces? Dijo la cigarra. No. ¿Tampoco tenés comida? No. 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 Lloró la hormiga previsora. Tampoco. No tengo nada. ¿Cómo nada? Me tenés a mí. Puedo ser tu amiga, aunque seamos diferentes. Vení. Voy a ayudarte. Ah. Esto fue leído, además. En la primera tenías una pista que era distintos colores. En la segunda, que es esta, estamos diciéndote todo desde la misma voz. Pero la forma de hablar, la forma de leer, da cierta pista. Claro. Sí. Y entonces, me queda, cuando lo leo yo, solo, mi lectura y yo somos los compañeros, entonces me queda leer esos anuncios. Entonces, desesperada, fue a ver a la cigarra. No lo dicen ninguno de los personajes, no hay guión. No. Sí hay guión cuando dice, ¿qué voy a hacer yo? Ahí hay guión. Así que, ¿qué voy a hacer yo ahora? Le preguntó. ¿Qué voy a hacer ahora? Le preguntó. Pero, acá, tiene que haber un guión, porque esto lo dice el narrador. ¿Qué te pasó? Guión que anuncia que habla el otro personaje. Claro. El viento destruyó mi casa y voló mis manjares. El otro personaje. Punto y aparte. No tenés techo, entonces. Termina de hablar. Y habla. Dijo. Y viene la acotación. Del narrador. Del narrador. Dijo la cigarra. Punto y aparte. No. Es otro personaje. Tampoco tenés comida. Punto y aparte. Otro personaje. Todos estos indican que el diálogo está produciendo entre los dos y solamente aparece el narrador aquí. No, no. Y aparece un largo texto del narrador. Choró la hormiga previsora. Terminó el narrador y sigue. No es punto y aparte, porque sigue ella. Sí, sí. Si no fuera ella la que sigue, sería punto y aparte. Claro. Pero como sigue ella, tampoco. No tengo nada. Sigue hablando el mismo porque no hay punto y aparte. Como nada. Me tenés a mí. Puedo ser tu amiga. Aunque seamos diferentes. Vení. Voy a ayudarte. Todo eso lo dice el otro personaje. Los niños podrían decir, entonces, desesperada fue a ver a la cigarra. Pista de que el que va a hablar primero... Es aquel que va a ver a la cigarra. Que va a ver a la cigarra. La que sigue hablando, acá sigue siendo la hormiga. Y la cigarra cierra el diálogo. Perfecto. Quiero decir con esto que los guiones son importantes, los puntos y apartes también. Hay que avisarle al lector. Guarda que esto lo deja de decir el personaje y lo está diciendo el narrador. Así que vamos a pedirle que nos pongan una placa que dice exactamente o estructuralmente lo que acabamos de decir recién. Perfecto. A ver. Con la placa. Para incluir diálogos en una narración se usan... Dos puntos antes del diálogo. Dos rayas de diálogo para indicar que habla un personaje. Verbos de decir. Ejemplo, dijo, preguntó, respondió, etc. Pueden ir antes, en medio o al final de las palabras del personaje. Les voy a pedir a los chicos que les saquen una foto a esta placa. 66 millones. Y a lo tercero que está indicado ahí que es verbos de decir. Sí. Que no lo tomamos. Que dice dijo, preguntó, respondió. Contestó. Son una colección de sinónimos para que los chicos no estén diciendo, dijo la hormiga, dijo la cigarra, y dijo la hormiga, y dijo la cigarra, para que haya variedad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de adjetivos que decíamos que haya variedad para que no todos sean buenos, altos y hermosos? Sí. Bien. Así que de eso estamos hablando con los verbos de él decir que acabamos de sacar fotos recién. A mí me encantan estos recursos porque también me hacen pensar en que podemos escribir diálogos, ¿no? Exactamente. ¿Y desde dónde podemos escribir diálogos? Desde la observación, ¿no? De lo cotidiano. Quizás vemos ahí lo que acabamos de decir del aula que contabas la anécdota y de la imaginación. A veces uno se imagina un mundo para contar historias, cuentos y fábulas, pero también se imagina un diálogo como diálogo en dos personajes. Exactamente. Y eso es lo que le podemos proponer, amigos y amigas, así como le proponemos que escriban fábulas, que escriban historias. A escribir diálogos ahora, ¿eh? Todos los diálogos que se les ocurran. Perfecto. Y entonces, si somos adultos responsables... Si somos adultos responsables, vamos a llamar a todos y a todos los adultos responsables que están en casa que se acerquen, porque viene una información molto importante para todos vosotros. Así que dialoguemos, adultos responsables, con adultos responsables. A ver. A ver. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo retirar efectivo sin ir al banco? Cuando salgas a hacer tus compras esenciales, podés aprovechar y retirar efectivo en el mismo lugar. Principalmente en supermercados, farmacias y estaciones de servicio. Podés hacerlo en cualquiera de los 17.500 puntos de extracción en todo el país. ¿Cómo se hace? Antes de salir, podés consultar en la página web de la empresa que emitió tu tarjeta de débito, cuáles son los comercios adheridos. Si ya saliste y estás haciendo tus compras, fíjate si el local tiene el cartel Retiro de efectivo. Podés retirar hasta 8.000 pesos por transacción. Al momento de pagar con tu tarjeta de débito, avísale a quien te atiende que también necesitas retirar dinero en efectivo e indícale el monto que deseas extraer. El cajero te entregará el dinero que solicitaste y un recibo con las dos operaciones, el detalle de la compra y el comprobante de la extracción. Ojo, antes de irte de la caja, verifica que el efectivo coincida con el monto que figura en el comprobante. Recordá que esto es gratis. No tenés que pagar ningún costo adicional y no hay un monto mínimo de compra. Cuidémonos entre todos y todas. Para que el mundo sea mi mundo, voy a convertir al planetario de Buenos Aires en una supernave espacial. Pinto un poco los árboles, una luna de queso y mini naves volando en el cielo. Pinto un poco los árboles, una luna de queso y mini naves volando en el cielo. Uy, viene el mono azul, no. Es muy molesto. Al fin se fue. El hombre lagartija. Hola, vení. Dale, vení. No pasa nada. Igual. El elefante heladero. ¿Me das un helado? Oh, gracias. El mundo según Martín. La escuela puede ser un lugar donde todo lo puedo encontrar. Si me dejan buscar La escuela puede ser una puerta abierta De par en par Una fuente para calmar y asistir Un espacio libre Para imaginar el porrelín Pasen, pasen Que ya comienzan las clases Pasen, pasen Que ya comienzan las clases No, no puede ser Solo un lugar para aprender a resolver 4x4 y 3x3 No, no puede ser Una pared y nada más La escuela puede ser un buen lugar Para soñar La escuela puede ser un lugar Donde todo lo puedo encontrar Si me dejan buscar Y puede ser un largo viaje de placer Una aventura Un buen lugar para crecer Un espacio libre Para imaginar el porrelín Pasen, pasen Que ya comienzan las clases Pasen, pasen Que ya comienzan las clases Pasen Sí, pasen Que ya comienzan las clases ¿Por qué no queda salida? ¿Por qué pareces dormida? ¿Por qué buscando tu sonrisa Estaría toda mi vida? ¡Y aleja! ¡Ahí está Nico Blum! ¡La guitarra del músico profesor! ¡Increíble! Impresionante ¡De toda la Argentina! Pará, pará, pará Acá pasa algo ¿Qué pasó? La ovación que recibe Nico Blum No la escuché nunca en este programa Sí, es verdad Es increíble Es increíble Está gente toda linchada Claro, amigo del sonidista ¡Qué bárbaro! Así son las cosas Nico, bienvenido Muchas gracias Bienvenido Me apena no estar de la gama de colores Los veo Nosotros los posee Los prometimos Prometimos que no nos ponemos de acuerdo Nadie me dice No sabemos que nos vamos a poner Pero están muy bien Qué vano Lo que es la simbiosis Quería empezar la clase Contándoles a los chicos y a las chicas Que vamos a hacer una canción Entre ustedes, cuarto y quinto Y sexto y séptimo La idea es componer una canción En homenaje a la bandera Ah, pará, pará, pará Voy a hacer la gran premista Vos me estás diciendo Que vamos a hacer una canción Cuarto y quinto Con los de sexto y séptimo grado Exactamente En homenaje a la Bandera En homenaje a la bandera racional Esto es información exclusiva Que está siendo transmitida Para todo el país ¿No es cierto? ¿Y cómo es esa propuesta, Nico? La propuesta es la siguiente Sexto y séptimo Se van a encargar de la música Nosotros estamos haciendo varios juegos En donde intervienen las cartas Los dados Las monedas Para hacer Para componer música Y con ustedes Chicas y chicos Lo que vamos a hacer es La letra La poesía Vieron que estuvimos trabajando mucho Sobre la poesía Estuvimos con González Tuñón Estuvimos cantando canciones Que incluían poesía Y hablamos bastante Después con Dani También van a poder reforzar Esos conceptos La idea de metáfora No sabés cómo venimos Porque con Dani ya leímos Leyendas Cuentos de pícaros Fábulas Féreos, terror Poesía Hoy estuvimos viendo Cómo se hacen los diálogos Hermoso Bueno, todo eso sirve Sirve mucho Que leamos las poesías Sirve mucho Que escuchemos las letras De las canciones Y también que tengamos algo Para decir Fundamentalmente Las letras De una canción O las letras De una poesía O de cualquier texto Son un motivo Una excusa Para que nosotros Digamos lo que tenemos Gana de decir Entonces lo que vamos a decir En este caso es Sobre la bandera nacional Qué nos representa Sus colores Qué significa para vos Qué significa para nosotros Qué sensaciones ¿No? Sensaciones Qué le querés decir ¿No? También digo Qué le querés decir A la bandera Con un diálogo Con qué la podemos comparar Vino que en la poesía Se maneja mucho En la metáfora La comparación Que algo se parece A algo Visualmente O por la sensación La sinestesia Bueno, esto Yo después lo voy a trabajar Seguro Dani Mucho mejor De lo que Le puedo llegar a decir yo Pero lo que vos estás haciendo Y la propuesta es así Vamos a hacer una canción Para el día de la bandera Sexto y séptimo Se ocupan De la música Y nosotros Chicos y chicas De cuarto y quinto Hacemos la letra De esa canción Exactamente Perfecto ¿Y dónde la mandan La letra de la canción? ¿Dónde mandan la letra? Deciles, Caro Seguimos Punto Educando Arroba Educación Punto Y al Whatsapp También la pueden mandar A ese Whatsapp Que ya lo deben saber De memoria Como lo sabemos nosotros 11-32-62-63-62 Ahí pueden mandar la frase No hace falta Que hagan la canción entera Ustedes escriban Lo que tengan ganas Y lo que sienten Porque por ahí Una frase Que es muy linda Nico la toma Para hacer la canción Claro Y así componemos Entre todos y todas ¿No? Claro, es la idea Entonces pueden Como bien dicen los chicos Traer un pedacito Mandar un pedacito No hace falta Que hagan una canción Muy larga Los que quieren escribir Una canción larga Una poesía larga La escriben Es todo bienvenido Todo lo que sea De ustedes Digamos Creativo de ustedes Es bien recibido por nosotros Excelente Me encanta la propuesta Bien Y ahora ¿Cómo empieza la clase de Oji? No, eso fue todo En realidad Gracias No, no Con la emoción Que le dimos A ustedes les parece A ustedes les parece Lo que hace Me encanta el humor El humor De mi profesor De música Bueno, muchas gracias A mí me encanta El humor de ustedes también Bien Hoy, bueno Vamos a hacer De hecho Traje algunos ejemplos De poesías Con tilde Ustedes estuvieron viendo La tildación Así que vamos a aprovechar esto Para cantar Canciones que tienen Un nivel de tildación Extremo Les voy a mostrar Como un ejemplo De musicalización Ya no del Tata Cedrón Ya no de Cortázar Ya no de Roberto Arlt Vamos a venir acá A Elsa Bornemann En Cuento Bóbico Para una Nénica Aburrídica Qué bueno Qué buenísimo Ya lo vimos acá Lo vimos acá Daniel lo vio yo alguna vez Entonces no lo voy a leer Y voy a cantar un pedacito Vamos a hacer esta dinámica Que ustedes conocen también Yo canto un pedacito Y ustedes ahí en casa Y acá en el estudio Me acompañan Repitiendo lo que yo canto ¿Se animan? Espera, espera, espera Tengo una pregunta ¿Los chicos van a ser de memoria O van a ir teniendo la letra Los chicos? No, de memoria Esto tiene que ser No, no le hagamos eso Pero si tenemos un radiólogo Que prepara unas placas espectaculares No, seguramente está la placa Ah Vamos a corroborarlo Por las dudas Porque Entonces Entonces Nico canta Y nosotros podemos hacerlo Porque las palabras Son muy difícilicas Sí Muy difícilicas Ahí está Es como un Rosario Gacino Muy bien Comenzamos Vamos a hacerlo lento Una mañánica De primaverica Hay una lauchica En la veredica Una mañánica De primaverica Hay una lauchica En la veredica Era muy rarica Con dos mil rúlicos Sobre la carica Según calculicó Era muy rarica Era muy rarica Con dos mil rúlicos Sobre la carica Según calculicó Y ahora viene el estribillo Atención En su carterica Guardaba el ádico De rica, crémica Y chocolatico En su carterica Guardaba el ádico De rica, crémica Y chocolatico Una más En su carterica Guardaba el ádico De rica, crémica Y chocolatico En su carterica Guardaba el ádico De rica, crémica Y chocolatico Eso Pero qué bien que cantaron en casa Muy bien ahí Muy bien ahí Y atrás también Ahora sí, ahora me voy No te vas Te quedás porque queremos más Yo acá traje entonces Porque no Nunca es No está tarde Que en pelea No, como es Porque madruga Yo no lo ayudo Traje acá una Valija Que tiene dos antenas Que vos te lo pones Y te conectás con Como hace Carolina Con el casco Que se va más allá Una serie de cartulinas Estos chicos Son cartulinas de colores Que ustedes bien Pueden recortar Siete Siete Estamos regalados Siete cartulinas de colores Siete, siete Vos en tu casa Siete de colores Siete, siete Para la dama Acá traje un Esto es Como un metal Es un metalofón No es como un metalofón Vamos a hablar como Con propiedad distributiva Bien Es un metalofón Se llama Glockenspiel ¿Sí? Glock para los amaros ¿Qué es eso, profesor? Es un instrumento De percusión Con metales ¿No? Sí ¿Se acuerdan que habíamos visto Metales que Soplábamos? En este caso Son metales que Tengo acá también Pero ¿Cuántas cosas En esa caja no saben? Yo la estoy viendo Pero ustedes no la pueden ver Hay un montón de que ya Otro día las voy a traer Casi como Casi como la del mago Otro día las voy a traer De vuelta Y vamos a ir Investigándola de a poquito Bien Bien Acá tenemos entonces Sí Estas cartulinas Que hicimos De siete colores Pegamos también Siete Papelitos De los mismos colores En el Glockenspiel En el Glock Pero esto bien Lo podemos hacer Si tenemos un teclado Eso te iba a decir Lo hacemos en el teclado Si tenemos una melódica Lo hacemos en la melódica En cualquier instrumento En la guitarra Es un poco difícil Porque no va a sonar En el bandoneón También es un poco difícil Porque no lo vamos a ver Pero si lo quieren hacer así Lo hacemos Bien En el saxofón Bueno y así Hasta que Todos los instrumentos Del mundo En el bombo También es complicado Pero bueno Lo pueden poner En un lugar distinto Más complicado Sí Entonces Pegamos los colores Y lo que vamos a hacer Con este juego Vamos a escuchar Un poquito como suena Porque hasta ahora Es solamente Una imagen Bastante extraña Vamos a ver Si se escucha ahí A ver A ver Muy bien Suena perfecto Una cosa hermosa ¿No es cierto? Bien Entonces vamos a usar Esto y este juego Para crear una melodía En base a un poema Que va a aparecer en placa En este momento A ver Qué completa Pero mira Qué impresionante Entonces vamos a sacar De estos cartelitos De estas cartas Las voy a mezclar Como al mejor estilo Verdaguer Verdaguer O René Labán O René Labán Ah René Labán Puedo hacerlo más lento No se puede hacer más lento No se puede hacer más lento Bien Y vamos a sacar Al azar Esto voy a hacer así Y voy a sacar un color Salió el Verde clarito Verde fronzo Muy bien ¿Quieres sacar uno así sin mirar? Amarelo Amarelo Es casi Casi falta eso Y así sin mirar El rosa El rosa Bien Tu carta era el dos de corazones Bien No se rió nadie Bien El sonidista ahí No me entendió Los 30 millones de chicos Sí Un buen comienzo Estamos tocando El verde El amarillo Y el rosa ¿Sí? Y creamos esta melodía A ver Tarará Que me encanta Por otro lado Es como Arranque Es lindo Y vamos a ver un poquito A ver qué dice la letra De esta poesía A ver Tarará Bien Bien Entonces Ya con esa melodía Estamos mi fa Tarará Lo vamos a poner acá Tarará Timba Tira Me gusta ello Lo podemos hacer con ese ritmito Que estábamos haciendo recién Timba Tira Que te mira Esto yo estoy haciendo Les cuento lo que estoy haciendo ahora Porque estoy optimizando un poco los tiempos Yo ya tengo una frase musical que es Tarará Tarará Y ahora Como lógica En la música se usa mucho esto Que es como una especie de pregunta y respuesta ¿Sí? En todas las músicas que nosotros conocemos Hay alguien que pregunta Y alguien que responde Por ejemplo El gallo pinto Se durmió Pregunta Y responde Y esta mañana No canto Exactamente Entonces Esa lógica Se hace mucho en la música Y estamos usando eso Para completar la frase Yo puedo seguir el juego Y puedo seguir con los colores Y ver hacia dónde me dispara Pero tenemos Los tiempos son tiranos En televisión Entonces Lo que vamos a hacer Es una muestra Para que ustedes puedan ver Perfecto Bien Entonces Vamos a ver la poesía Entonces como dice Otra vez Timba Tiro Que te mira Timba Tiro Que te espero Timba Tiro Que te mira Timba Tiro Que te espero Es un temazo Que temón Que temón Lo podemos hacer En Capitán Zanata juntos Me encanta Espectacular Me encanta Yo voy a estar en el público No Vos Estás ahí tocando En los cotidianos ¿La hacemos una vez más? Sí A ver chicos y chicas En casa Vamos A ver Esto es un estreno mundial Acabamos de componer Una canción Con un poema Con un juego Con otra cosa En vivo Estreno mundial Pará, pará, pará Y prepárense Porque cuando hagamos La letra de la bandera Lo que va a ser Lo que va a ser No se olviden de eso chicos Que es Va a ser muy divertido Vamos Un, dos, y Timba Tiro Que te mira Timba Tiro Que te espero Timba Tiro Que te mira Timba Tiro Que Timba Tiro ¡Bravo! 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 Bueno Qué incentivo Para los chicos Y las chicas Que les escriban A la bandera Litras Exactamente Y a dónde Lo tienen que hacer Al WhatsApp 1132 No, 362 De ese sentido Y si no Seguimos Punto Educando Arroba Educación Punto Go Punto Ar Gracias Mi querido Maestro De música Nico Blum Nuestro querido Porque yo también Lo quiero Y bueno Y bueno Apropiatelo Apropiatelo Nico Nos vemos La semana que viene Dale Vamos Amigos Amigas Nosotros Mirá Estábamos Música ¿A dónde vamos? A hacer educación física Vamos a hacer educación física Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Florencia Soy la profesora de educación física Sabemos que estamos todos en nuestras casas Así que es por eso que hoy les trajo una actividad Para que puedan hacer y que puedan divertirse La habilidad es patear Para este juego vamos a necesitar pelotitas Si no tienen pelotitas las pueden armar con bollitos de papel Y también vamos a necesitar dos recipientes para poder invocarlas Yo en este caso usé macetas pero también pueden usar cajitas o lo que tengan en casa ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a tener que invocarlos en unos recipientes que tengo que preparar también Yo usé macetas pero pueden usar cajitas si tienen Y la voy a tener que llevar con el pie Puedo probar con un pie y con el otro O por qué no con los dos al mismo tiempo Pateo con uno y con el otro para ir teniendo la pelota y que no se nos vaya Y los voy a tener que invocar ¿Están listos y listas para patear? Vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno esto es todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo Espero que lo hagan en sus casas Que junten todos los materiales Y nos pongamos a hacer educación física desde casa Cuídense, nos vemos en la próxima actividad Todas las actividades las pueden encontrar en los cuadernillos de Seguimos Educando Según el nivel que les corresponda Para obtenerlos impresos u online pueden conseguirlos en esta página Amigos no más que viva Combollitos, combollitos Si de Rawson ha venido Yo me siento su amiguita Cuando por cullos salgo a pasear Mis oídos vuelan Cuando por cullos salgo a pasear Mis oídos vuelan La guitarra sueñan Mis oídos vuelan Veo el color del paisaje Brotando en una canción Escucho en todo San Juan Donadas del corazón Me llevaré en el recuerdo Cada sonido de aquí Cuando alguien llega no se quiere ir Todo se quiere ir Quieren quedar Con la guitarra en la mano El cantor Goyo va a dedicar Cazadores de sonido A ellos los quiero abrazar Gracias por colaborar Con tanta dedicación Porque nos hacen cantar Con orgullo y emoción Guardaremos el recuerdo Por cumplir esta misión Guardaremos el recuerdo Por cumplir esta misión Sí, 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 chicos y chicas De todo el país Estoy así, con este casco Porque voy a viajar en el tiempo Voy a ir al pasado Voy a ir a la época precolombina ¿Me acompañas, chicos y chicas? Un viaje espectacular Vamos en uno, dos y... ¡Tres! Señor ¿Cómo anda? Hola, aquí estamos Muy bien, ¿cómo está usted, señorita? Yo estoy muy bien Pero... ¿La veo sorprendida? ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se está moviendo? Porque esto tiene movimiento Es una chinampa ¿Y qué es una chinampa? Pues no lo ve, mire Es como una balsa gigante de tierra Donde nosotros hacemos nuestros cultivos Donde lo usamos también para agarrar terrenos Y hacer la gran capital ¡Tenochtitlán! ¿Estamos en Tenochtitlán? ¿Lo dije bien, señor? Sí, lo he dicho muy bien Tenochtitlán, muy cerca Aquí están las pirámides de Teotihuacán Donde estamos haciendo la gran capital Ya que lo tengo a usted ¿Le puedo preguntar qué es un papalote? Pues claro que sí Aquí los aztecas le llamamos papalote A esas cosas que hacemos con las cañas Y con unas hojas Y las hacemos flotar en el aire Le sigo preguntando ¿Qué es apapachar? Tengo entendido que es abrazar Pero ¿qué es apapachar? ¿Entendió lo que era el papalote? ¿O no entendió lo que era el papalote? Sí, entendí lo que era el papalote ¡Ah! ¿Cómo le dicen ustedes allá? No sé, señor Pero ¿qué es apapachar? Le deben decir barrilete ¡Ah, barrilete! ¡Claro! ¡Sí! Es el barrilete ¡Papalote es un barrilete! Es un barrilete Y señor ¿Qué quiere saber? ¿Qué es apapachar? ¡Ah, apapachar! Nosotros llamamos a ablandar con los dedos Por ejemplo, ablandamos los aguacates Para hacernos una rica guacamole Y también le llamamos al abrazo del alma ¿Quiere subir a la chinampa? Y le doy un abrazo del alma No, 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 señor No, no, no voy a subir a la chinampa Está bien Pero ¿cuántas cosas tiene? ¿Qué impresión? ¿Cómo es este imperio? ¿Es un imperio? ¿Qué es esto? ¡Claro! Sí, nosotros estamos aquí Construyendo el gran imperio azteca Y le podemos convidar un chisclí ¡Camba! Disculpe, ¿qué? ¡Si quiere comer un chisclí! ¿Qué sería? ¿Un chicle? ¡Algo parecido! Nosotros tenemos unos árboles Que tienen una resina Que es una goma de mascar Y nos ponemos así Y le llamamos chisclí Ah, sí Bueno, en mi lugar Se llama chicle Impresionante cuántas cosas tiene Y seguramente los chicos Y las chicas Se estén preguntando Si usted conoce A un señor Que se llama Urdemalis ¿Lo conoce? ¿A quién? A Urdemalis ¿Lo conoce? ¡Claro que sí! Aquí todo el imperio azteca Conoce a ese Pedro Urdemalis Es uno de los más tramposos Que han estado en nuestro imperio Pero lo hemos mandado para afuera No lo queremos aquí Nosotros somos conquistadores Queremos gente buena Vamos a conquistar todo el imperio ¡Y haremos un gran imperio! Impresionante Le agradezco muchísimo ¿Y qué mensaje tiene para decirnos a nosotros? Bueno, aquí si usted quiere señorita Nosotros estamos a punto de hacer una ceremonia Que hacemos todos los viernes La invitamos Es una ceremonia Es un poquito extraña Algunos se tiran al mar Unos hacen cosas raras Y otros ¿Qué? ¿Puede venir con nosotros? No, le agradezco muchísimo Muchísimo le agradezco Pero no voy a poder Porque me están esperando en mi tiempo No, no, no ¿Cómo se va a perder? Vamos a hacer una guisa con mole Y con papaya Con guacamole Venga Le agradezco muchísimo Gracias, gracias señor Voy a volver a mi tiempo Pero no, no, no se vaya La podemos usar para hacer nuestro frente a los dioses No, no, no Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi tiempo ¿Sí? O a la una A las dos Y a las tres ¡Ahhh! 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 Chicos y chicas Qué suerte que pude volver Sé que estos viajes A veces a ustedes Les asusta Pero bueno Son Como yo me comprometo Con este programa Y me comprometo Con seguimos Con la educación Seguimos educando Así que Profe, ¿qué tiene que ver Este viaje que acabo de hacer Con lo que vamos a ver Hoy en la clase? Estoy temblando Mirá, la época precolombina Caro ¿Vos llegaste ahí? Sí, yo llegué a la época precolombina ¿Y estuviste en Tenochtitlán? Estuve recién Era Tenochtitlán Impresionante Te fuiste justo, veo Sí, me fui justo Estoy shockeada Pero ya voy a Porque me siento en casa Así que me voy a sacar el casco Y voy a seguir con la clase Relajate un poco Porque ¿Qué haces Pablo? Bien, bien La veo un poco extraña Carolina Pobre Cilia Los viajes en el tiempo Alteran un poco Y claro, imagínate Daniel Nosotros no tenemos esa posibilidad Tenemos que agarrar un día el casco Y también nosotros viajar Por el tiempo Nos vamos a Tenochtitlán Precolombina ¿Qué palabra compuesta Que a los pibes Y a las chicas y a los chicos Les resulta a veces Un poquito extraña? Estamos hablando De la época anterior A la llegada De los europeos Pero como el europeo Más famoso En ese momento En ese momento Para nosotros En la actualidad Y no en ese momento Para nosotros En la actualidad Es Colón Decimos que Todo lo que pasó Antes de que llegaran Los europeos Pre-europea Suenaba feo Pre-colombina Quedó re linda La palabra Y entonces Todo el mundo Andamos diciendo Pre-colombina Antes de la llegada De los europeos Pre-colombina Antes de la llegada De Colón Que duró Miles y miles de años Porque sabemos que 14.000 años Desde que se supone Que atravesaron El estrecho de Gering Han podido apropiarse Del sentimiento Que tiene uno Cuando sabe Que puede controlar La naturaleza Se hicieron Domesticaron plantas Domesticaron animales Tenemos algunos Imperios en América Que fueron Encontrados Con ciudades Tremendamente Grandes Con mucha Población Con Con El uso Intensivo De lo que De la naturaleza Les daba Porque podían Sembrar y cosechar Cuando quisieran Acá Hubo Un imperio Anterior A que llegaran Los españoles Que encontraron Aztecas Que eran Los mayas Los mayas Han desarrollado Una cultura Tan 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 Importante Que es Trabajo De arqueólogos Seguir descubriendo Ciudades En el medio De la selva Y había Había una ciudad De la que hablábamos Reciente Nostitlán Que no solamente Estaba sobre tierra firme Sino que Podían apropiarse De un gran lago Que existe En la zona Para poder Sembrar y cosechar Pero sembrar y cosechar No lo que se puede Sembrar y cosechar En el agua Así que inventaron Un sistema Que estuvieron Que parece Que fuera Un sistema Menor Pero es un sistema Flotante Armaron Prácticamente Una ciudad Flotante Hoy en la actualidad Uno puede decir Bueno Porque no visitan Venecia Y ven como Todo el mundo Se traslada por agua Y las calles Son de agua Pues acá Montaron Tantas Chinampas En el lago Que verdaderamente Era una ciudad Con calles De agua Vivían Millones De personas Y como todos Sabemos Si tiramos Tierra al agua No flota Así que Estas chinampas Eran verdaderas Balsas No pequeñas Para tener una idea Tenían más de 100 metros De largo Y algún ancho Que no excedía Los 20 Acá se las ve En una recreación En una recreación Ahí se podía Sembrar y cosechar Sobre el gran lago Que permitía Que la ciudad Se expandiese Nosotros Después de tantísimos años Lo que sabemos hacer Es relleno O sea Rellenamos los lagos Claro Pero esto flotaba Literalmente Es algo flotante Y permite Que uno Siembre y coseche Domesticaron El agua En este caso Domesticaron La tierra 100 metros Es como Para que no damos una idea Es una cuadra Una cuadra En la imagen Aparecen unas aves Pero seguramente Habría chinampas Mucho mayores Y esto mirado Desde arriba Tendría una dimensión Verdaderamente Asombrosa Para los europeos Que llegaron aquí Por otra parte Los vegetales Que lograron domesticar Eran vegetales Que les permitían Algo Que a los pueblos Sedentarios A los pueblos Que se quedaban En el sitio Les permitía tener Una seguridad ¿Qué es la seguridad? Los que eran nómades Y venían persiguiendo animales Los tenían a la vista Todo el tiempo Cuando requerían de ellos Era solamente Su habilidad de caza Y si no era ese Era otro Ahora quienes Sembraban Y cosechaban Tenían un tiempo En donde Desde que siembro Hasta que cosecho Que la naturaleza Me tiene que dar Una buena mano Con lluvias Que no sean Ni demasiado abundantes Ni unas sequías Tremendas Entonces Encontraron Vegetales Que podían Almacenarse Si es que La cosecha Por algún motivo No se producía Ponele Una sequía Muy grande Se perdía la cosecha Unas tremendas Lluvias torrenciales Que las hicieran Que las hicieran pudrir Tenían reservas Así que ellos Lograron Domesticar Qué lindo que es Pensar en Domesticar Un vegetal Domesticar El maíz El maíz Que tiene una Valiedad Que nosotros No conocemos Porque al igual Que la papa Que en Argentina Especialmente En la zona central Y el sur Conocemos Una especie De papa Pero hay miles De especies De papa Y la gente Los que viven En territorios Del noroeste Argentino De Bolivia De Perú Y del norte De Chile Conocen Variedades de papas Una buena cosa Sería que googleen Papas Los chicos Variedades de papas Y van a encontrar Papas de color azul Papas de color rojo Papas amarillas Papas dulces Papas Si Apenas uno googlea Si uno va Miren Si va a una verdulería En algún pueblo Pasando el norte De salta Yo he estado En verdulerías Que solamente vendían Papas Distintas O sea La variedad Que tenían De vegetales Eran todos Con papas Y uno dice Ah no puede ser Porque yo conozco Papas blancas Ya lo hemos dicho Alguna vez Así que Estas gentes Que son los que Están situados En América Cuando llegan Los europeos Llamados Colombinos En este caso Esta gente Que vivía acá Había domesticado Con Distintas técnicas Porque Si esto fuese Un lago Y acá puedo Meter Chinampas Imagínense Que el lago Era muchísimo Más grande Pero si acá Puedo meter Chinampas Quiere decir Que estoy Sembrando Y cosechando Sobre el agua Visto de costado Acá está el agua Y acá está La chinampa Que puede ser Cosecha Vamos a ver En estos días Como algunos Pudieron domesticar La ladera De una montaña Para que con las lluvias No se lavara Toda la parte Fértil De la montaña Y pudiesen Sembrar Y cosechar En Unos escalones Como te dicen Los chicos Cuando lo dibujas Así Te dicen Profe ¿Hacían escaleras? No Hacían Terrazas Que permitían Que acá Se pudiese Sembrar Y cosechar A tal punto Que esas terrazas Precolombinas Hace 500 años Siguen funcionando Perfectamente Con unos sistemas De riego Inventados De regado Que es natural Que conduce En el agua De lluvia Para que los terrenos Se rieguen Solos Todo ese conocimiento Como los tomaron Después Para hacer la ingeniería Que quizás nosotros Conocemos Tomaron ese conocimiento Con un agregado Sin escritura Claro O sea Cómo enseñar Esto A las generaciones Siguientes Para que esto Pudiera seguir Es algo que Les va a llevar Mucho tiempo de estudio Nosotros estamos diciendo Nomás Que se han desarrollado Culturas en América Que estaban agrupados En algunos lugares En tres imperios Tenemos el imperio azteca Que es posterior a los mayas Y el imperio inca Que está en el sur Estos imperios Fueron para los españoles El lugar A conquistar Y no fue fácil Conquistarlo Ni es fácil Explicarlo Ni en dos Ni en tres Ni en diez minutos Ni en años Lo que sí es necesario Es que nosotros sepamos Que tomamos De esos pueblos Muchas cosas Y que así como dijimos Que hay muchas palabras Hoy aquí Nombraron Algunas Que verdaderamente Si uno va a México Van a ser conocidas Pero si uno dice chicle Verdad Está El chicle Está permanentemente En nuestro vocabulario Y el apapachar Se va haciendo Un poco más Menos vergonzoso Andar diciéndolo Y la La vedette Por excelencia De las palabras De los Nahuatl Es el chocolate 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 Semillas Que por otra parte Eran tan valiosas Que eran usadas Como moneda De cambio Te pago Con semillas De chocolate Así que Estas bebidas Que tomaban De una forma amarga Porque el dulzor Se lo agregaron En Europa Cuando Les encantó Llevarse El maíz De América Y les encantó No el maíz Las semillas Para poder después Sembrar y cosechar Y el chocolate Fue combinado Con un dulzor Que hace que nosotros Creamos que es Chocolate Aquello que es Una combinación Casi casi más De dulce Que de chocolate Por lo que decís Dani Y por lo que sabemos Eran Culturas Muy desarrolladas Los españoles Los europeos Que hacían Cuando llegaron a Europa Decían Hay unos salvajes Hay gente salvaje Que no saben Son indios Se llamaban indios Porque pensaron Que habían llegado a la India Pero eran culturas Muy desarrolladas Desde nuestro Desde nuestro prejuicio Desde nuestro prejuicio Y ahora ya no tanto Pero hace 40 o 50 años Se veía como una misión Civilizadora La europea Porque se tomaba en cuenta Aquello de que Bueno Tenían el lenguaje Tenían la escritura Y tenían barcos Con los que podían Desplazarse De continente a continente Pero no era tal La capacidad de marino Que tenían Para tener una idea Cuando llegó Colón Sus barcos Medían No más de 30 metros De largo O sea que era Verdaderamente Una odisea Haber cruzado el océano Con esa cascarita De nuez No era que tenían Tremendos transatlánticos Con los que pudieron Atravesar el océano Estos Estas tribus Desarrollaron Una ciencia Que ante la ignorancia De encontrarse Con una ciencia Distinta Fue quitada Y dejada de lado Y por suerte Hace muchísimos años Que empieza a florecer Y se saben Que hay remedios Que hay desarrollo De medicina Que hay desarrollo De la astronomía Que hay desarrollo De todo De la agricultura De la ganadería De la ingeniería Sí, también lo que significaban Los dioses Tantos dioses que tenían Y lo que significaba Y lo que era para ellos Ese poder En relación a lo que también hacían La medicina Cómo cultivaban Todo esto que estamos viendo Cómo incidía No sé si decirlo religioso Pero sí Sus dioses En todas sus actividades Sí Y como todos Con mucha mitología Con mucho tratar De explicarse Por qué Funciona algo Hasta que la ciencia Descubre Hay una gran nación Que no tenía forma de imperio Y que también es americana Y es muy amplia Que es la nación guaraní Y la nación guaraní Se la puede notar Porque no tenían un rey No eran un imperio Pero se la puede notar Porque desde Corrientes Y más al sur todavía En la Argentina En Uruguay En Paraguay En el sur de Brasil Se habla el idioma De esta gran nación Que no era imperio En cambio Estos otros Los aztecas Y los incas Los mayas Han sufrido A los aztecas Eran imperialistas Tomaban y trataban De ampliar su territorio Con intención De unificar Con intención De controlar Con intención De desarrollar Con variadísimas Intenciones Hay dos imperios Que son los que A los que apuntan Los europeos Cuando llegan Cuando llegan A playas Como el Caribe Donde llegaron A ver a los Pueblos originarios Caribe Terminaron con los aztecas Porque buscaban al rey Querían intercambiar Información Con quien mandase Así que se encontraron Con el rey azteca Se encontraron Con Moctezuma Con Moctezuma Y se encontraron Con reyes incas Así que Como esto recién Empieza Solo para plantearlo Hay un gran desarrollo Un reconocimiento Nuestro Hay una dificultad Para ustedes chicos Para entender Todo esto Juntos Vayan a las cartillas Léanla Pero más que nada Googlen y vean La diversidad Vayan Y vamos a ver A nuestro amigo Zamba Que nos mete De alguna forma En las culturas precolombinas Y yo Todo este conocimiento Me encanta Seguir viendo Zamba Y también el recreo Por supuesto Después de Zamba Un buen recreo Aprovechamos para Lavar las manos Para digerizarnos Y para pensar Letra para las canciones Bien Todo muy diverso Muy diverso Pero todos juntos Y seguimos educando En este programa Zamba pregunta ¿Qué son las culturas precolombinas? Yo lo sé Oh no El niño que lo sabe todo El niño que lo sabe todo A ver ¿Qué son las culturas precolombinas Niño que lo sabe todo? Las culturas precolombinas Son las que se desarrollaron En América En el periodo histórico Anterior A la influencia Y al dominio europeo Ah O sea que los precolombinos Eran los que estaban Antes de que llegara Colón Aunque precolombino Quiere decir Antes de Colón El término se aplica A aquellos pueblos Que conservaron Sus características autóctonas Hasta que fueron conquistados O influenciados Por los europeos Me aburro Algunos de los pueblos Más importantes Fueron los aztecas En México Los mayos En Centroamérica Los chipchas En Colombia Y los incas En Perú ¿Y siempre vivieron ahí? Se cree que estas culturas Comenzaron a formarse Alrededor del año 2500 a.C. Ah Las civilizaciones precolombinas Eran muy desarrolladas E interesantes Construyeron amplias redes De caminos Grandiosos edificios Además Tenían lenguas ricas Y expresivas Y un gran desarrollo Político Artístico Y religioso Ya entendí Eran civilizaciones Muy desarrolladas ¿No? Sí ¿Puedo decirte algo Niño que lo sabe todo? No Por favor No Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno Ya lo sabía ¡Gracias! 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 Voy a descansar Un nuevo día más En cuarentena Le ponemos garras Pero es todo un tema Y hacemos lo posible Para estar de buen humor Arrancamos de entrada Con pantalla La escuela está dentro De mi casa Con videos En el cuarto En el baño En la cocina La terraza Y el comedor Tenemos mucho cuidado Nos lavamos bien las manos Que nadie se salva Solo y todo el mundo Aguantar Y va a pasar Va a pasar Todo esto va a pasar Ya sabemos Pronto habrá salida Al final será Una anécdota En la vida Con sonrisas Recordaremos Que aguantamos El bajón Falta menos Para volver A cruzarnos Muy felices Ya podremos Abrazarnos En las plazas En los parques En los colegios Y en la calle Pura emoción Tenemos mucho cuidado Nos lavamos bien las manos Que nadie se salva Solo y todo el mundo Aguantar Y va a pasar Va a pasar Todo esto va a pasar Y va a estar bien Vas a ver que todo va a estar bien Y va a pasar Va a pasar Todo esto va a pasar Y volver a estar bien Y el barrio va 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 a estar bien Vamos a evitar A la paz la riego Y bueno, estamos en el Vía Nacional de la Seguridad Vial y estamos viajando. ¿A dónde vamos, Pablo? Estamos yendo a un juego de adivinanzas. Seguridad vial, algo muy importante para que la vida en comunidad sea mejor. Amigos y amigas, abran los ojos, presten atención porque vamos a jugar a las adivinanzas de la seguridad vial. A ver, las adivinanzas. Sí, 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 contiene la A. Principal elemento de seguridad de la moto. A ver, chicos, chicos, chicas, chicas, piensen, piensen, piensen. Principal elemento de seguridad de la moto. ¿Qué usan los que van en moto? ¿Qué usan? ¿Qué dicen? ¡Un, dos, tres! ¡Caco! Muy bien, muy bien. A ver, ahí, a ver, otra. A ver, la segunda, segunda adivinanza. Empieza con C, de Colón. Principal elemento de seguridad del auto. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Daniel? Ay. Pero vos siempre decís, los chicos no se educan. ¿Qué es lo que hacen de poner los chicos? ¿Eh? ¡El cinturón! Muy bien, muy bien. A ver. Empieza con C, lugar de la calle, indicado para el cruce de peatones. Eh, sandía. Eh, no. No. Sandalia. Eh. Lugar indicado para el cruce de peatones, por supuesto. Y la, eh. Empieza con S. Sí, la. Eh, semáforo. El semáforo, el semáforo, el semáforo. Senda peatonal me dice por ahí. Senda peatonal. Claro. Senda peatonal. Perfecto. Próxima, próxima. Contiene la E. Es decir que tiene la E, porque la contiene dentro. Sí. La contiene porque está más la papacha a la E. Sí. Bien. Persona que circula por la calle a pie. A ver, chicos y chicas. ¿Quién es? Somos nosotros, o vos, o yo, o ella. ¿Quién es? Ella. 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 Y. El peatón. Muy bien, muy bien. Bueno, contiene la L, espacio habilitado, para la circulación de bicicletas. Los chicos de la Ciudad de Buenos Aires por ahí lo conocen porque hay muchas en un montón de ciudades todavía, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Qué es? Sí, contiene la I, porque no es una L. La I, la I de bicicenda. Perfecto. Muy bien. Próxima, querido director. Comienza con R, de Ramón. Camino determinado que va de un sitio a otro. A ver, ¿dónde es? Es fácil, diría Piero, como una mañana de sol. Sí, a ver, señor. ¿A dónde lo llevó? ¿Dónde lo llevaron esos caminos? Hay una que se llama 40, que recorre todo el país. Voy a tomar la ruta 3. La ruta 3. La ruta 3. Muy bien. Perfecto. Bien, a ver. Sí, empieza con L. Ahora sí, principales elementos reflectivos. Ejere, ere. L, 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 l. De luces. Perfecto, perfecto. O de lámparas. No, de luces. Y el último, empieza con C, de Carolina. Es un transporte público. ¿Qué es? Les pagaron rapidísimo. Escuchate. Sí, es rapidísimo. Escuchate, Daniel. Escuchate lo que dijeron los chicos. Sí. ¿Qué es? Totalmente. Los tres, vamos. Colectivo. Colectivo. Muy bien. Muy bien. Bueno, es muy importante, amigos y amigas, que respetemos, que respetemos las seguridades, las claves, las reglas del tránsito. Eso, las reglas del tránsito. Y tener un día nacional significa reflexionar acerca de nuestros comportamientos, de lo que hacemos nosotros como peatones, adultos responsables, los que manejan, cuáles son nuestros comportamientos. Y ojo ahí, los chicos y las chicas cuando salgan, que pueden salir un poquito, los adultos responsables que dicen, no, vamos a cruzar ahora en rojo. No, 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 no. Porque el tránsito, Caro, muchas veces piensan que el tránsito son los que están solo en auto. Ah, no, 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 no. Lo hacemos todos, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, los que están en transporte público, los que están en autos particulares. Sí, prioridad, también adultos mayores y demás que tengan algún inconveniente para circular, también eso es prioridad. Exactamente. Yo ya conté, pero una viejecita cuando empezó la cuarentena y no andaba nadie por la calle, estaba en una esquina de dos avenidas y una señora le dice al lado, cruce señora, que no viene nadie. Y ella le dijo, no me quiero mal acostumbrar. Yo lo escuché cuando empezó la cuarentena. Dijo, no, 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 no. Pero en serio, no me quiero mal acostumbrar. Bueno, antes de hacer el repaso, les recordamos, chicos y chicas, como dijo Nico Blum, escriban las frases, letras, poesías, sentimientos, cosas que tengan que ustedes ganar de decirles a la hermosa bandera. Y a dónde tienen que mandar esos sentimientos, esas poesías, esos textos. Seguimos, punto, educando, arroba, educación, punto, go, punto, ar. Y también al WhatsApp, y lo digo, dale, lo digo, 11, 32, 62, 63, 62. Frases cortas, largas, así, más así, así, como quieran ustedes. Lo que tengan ganas, ahora sí, termina el miércoles. ¿Y qué le falta? Tírate un qué, tírate un paso. Tírate un paso, repaso, repaso de hoy, matemáticas, situaciones problemáticas, analizamos gráficos de barras, prácticas de lenguaje, fábulas, diálogos en la narración, clase de música, musicalizamos poemas, acentuación, ciencias sociales, culturas, precolombinas, imperios. ¡Pero qué linda clase, profesor! Bueno, ¿qué nos espera mañana? ¿Qué nos espera mañana? ¿Qué nos espera el jueves? Un jueves 11 nos espera. Un jueves 11, qué lindo día, qué lindo día. Amigos y amigas, ustedes ahí, nosotros acá, maestros, nos quedamos en casa. A todos muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos mañana. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!